Buenas tardes, damos inicio a la audiencia Delegados correspondientes a la reclamación, rol 73-2015, acumulada con la rol 74-2015, Germán Pacheco y otros, Ministerio del Medio Ambiente Se han anunciado por parte de las partes reclamantes, don Mauricio Espínola, por la parte de don Mauricio Espínola González Don Diego Lillo, don Frerí, don Patricio Germán Pacheco, doña Javiera Calisto Valle Por la parte reclamada del Ministerio del Medio Ambiente, don Rubén Saavedra Fernández Todos ellos por el paso de 30 minutos Para iniciar la presentación de la audiencia, tiene la palabra el relator del tribunal, don Ricardo Pérez Gracias, señor presidente En la presente causa concurren como reclamantes, por una parte, don Mauricio Espínola González Y por otra, don Patricio Germán Pacheco, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad Doña Ana Lupart Blumart y don Sebastián Sepúlveda Silva Miembros de la Red por Defensa de la Precordillera Y don Gennaro Cuadros Ibáñez, académico y coordinador de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales Y como reclamado, el Ministerio del Medio Ambiente Lo impugnado son las resoluciones que declararon extemporáneos los recursos de reposición interpuestos por los reclamantes En contra de las resoluciones que rechazaron sus respectivas solicitudes Que buscaban obtener la invalidación de la excepción de ingresos para proyectos inmobiliarios que contenían el reglamento del CEA A continuación, ilustre tribunal, expondré los antecedentes de la presente reclamación El reglamento del CEA, que entró en vigencia el 24 de diciembre de 2013 Contenía en su artículo 3º, letra H, número 1, inciso final Una excepción de ingresos para proyectos inmobiliarios del siguiente tenor Se exceptorán dichos proyectos de su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental En aquellas zonas declaradas latentes o saturadas Que cuenten con un plan de prevención o descontaminación vigente Dictado de acuerdo al artículo 44 de la ley Y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un instrumento de planificación territorial Aprobado ambientalmente conforme a la ley El 11 de junio de 2014 y el 29 de julio del mismo año Don Mauricio Espínola y los demás reclamantes de autos, respectivamente Presentaron una solicitud de invalidación ante el Ministerio del Medio Ambiente Para dejar sin efecto la mencionada excepción de ingresos El 26 de febrero de 2015 El Ministerio del Medio Ambiente resolvió rechazar Mediante resolución exenta número 96 La solicitud del señor Espínola por decaimiento de objeto Dado que la excepción que se buscaba dejar sin efecto Mediante la solicitud de invalidación Había sido eliminada con fecha 6 de octubre de 2014 Mediante la publicación del artículo único Del decreto supremo número 63 de 2014 Del Ministerio del Medio Ambiente Con igual fecha El citado Ministerio declaró también inadmisible Mediante resolución exenta número 95 La solicitud de invalidación de los otros solicitantes Por no haberse acreditado en ellos La existencia de un interés legítimo El 13 de marzo de 2015 Tanto el señor Espínola como el resto de los solicitantes Interpusieron sus respectivos recursos de reposición En contra de lo resuelto por el Ministerio del Medio Ambiente En relación a sus solicitudes de invalidación El 23 de junio de 2015 Mediante la dictación de las resoluciones número 515 y 516 El Ministerio del Medio Ambiente declaró extemporáneo Ambos recursos de reposición El fundamento Similar para ambas resoluciones Fue que conforme lo establece el artículo 46 De la ley 19.880 Las notificaciones por cartas certificadas Se entienden practicadas a contar Del tercer día siguiente a su recepción En la oficina de correos que corresponda Y que en el presente caso Las cartas certificadas habían ingresado A la oficina del domicilio de los solicitantes El 2 de marzo de 2015 De manera que las resoluciones recurridas Se entienden notificadas legalmente El día 5 de marzo del presente año En consecuencia El plazo de 5 días hábiles para recurrir Vía reposición Vencía indefectiblemente El 12 de marzo de 2015 Y los recursos de reposición Fueron ingresados a la oficina de parte Del Ministerio del Medio Ambiente El día 13 de marzo Es decir Un día después del vencimiento Del plazo legal establecido Con fecha 6 de agosto de 2015 El señor Espínola González Presentó antes de tribunal Reclamación judicial Del artículo 17 Número 8 De la ley 20.600 En contra de la resolución Exenta número 515 De 2015 Que declaró Extemporáneo Su recurso de reposición Lo mismo hicieron Los demás solicitantes De invalidación administrativa En contra de la resolución Exenta número 516 De 2015 Ambas reclamaciones Fueron acogidas a tramitación Mediante resolución De 21 de septiembre Del presente año Bajo los roles 74 y 73 de 2015 Respectivamente Y acumuladas Conforme al artículo 92 Del código procedimiento civil Con fecha 22 de septiembre De este año El reclamado evacuó Conforme al artículo 29 De la ley número 20.600 Los informes respectivos A continuación Ilustre tribunal Me referiré sucintamente A las alegaciones De las partes En primer lugar Respecto a la extemporaneidad De la reposición Los reclamantes señalan Que la presunción Del artículo 46 De la ley 19.880 Supone que se encuentran Estampados en el sobre De la carta certificada Los timbres de recepción De las diversas oficinas De correo En el caso de autos Los sobres que contenían Las resoluciones No contenían timbre alguno Por lo que la notificación De la intendencia Realizada al momento De recibirse la carta certificada Bajo este último supuesto Los recursos Se habrían presentado Dentro de plazo Por su parte El reclamado señala Que en la actualidad El estampado en el sobre Consiste en un código Numérico electrónico Que permite verificar En la página web De correos de Chile La fecha de despacho A la carta En este contexto La fecha de recepción Resulta indubitada Existiendo certeza absoluta De cuándo se realizó La notificación Confirmándose que Los recursos de reposición Habrían sido interpuestos Fuera de plazo En segundo lugar Sobre la supuesta Falta de objeto Por la cual se rechazó La solicitud En validación Del señor Espínola Los reclamantes señalan Que Dado que la excepción De ingreso estuvo vigente Por un periodo De casi 10 meses Permitiendo que Proyectos inmobiliarios Se exceptuaran De ingresar al CEIA No procedía De dicho argumento Y que al rechazar La solicitud De invalidación El Ministerio Del Medio Ambiente Estaría confundiendo La revocación Con la invalidación Lo que no es menor Dado que esta última Tiene efectos retroactivos En cuanto a la falta De legitimación activa De los demás solicitantes Señalan que En materia administrativa La calidad de interesado Ha sido prevista En términos amplios Por el legislador Y que dicha calidad Concurre en ellos Dado que tienen interés Por sí Debido a que Sus actividades personales Se relacionan Con el medio ambiente Y residen en lugares Que se verían afectados Por la excepción inmobiliaria Y también lo tendrían Las instituciones Que representan Cuya finalidad Se enmarca En defender los intereses De la comunidad Y el medio ambiente Por su parte El reclamado Señala que No era posible Pronunciarse Sobre una invalidación Cuyo artículo impugnado Ya había sido reemplazado Mediante decreto Supremo posterior En cuanto a la falta De interés legítimo Agrega que Este no fue acreditado Y que los solicitantes Solo se limitaron A señalar que buscaban Velar por la protección Del medio ambiente Y la salud De las personas Sin acreditar Ninguna situación De afectación A un derecho subjetivo O a un interés Cualificado De los que sean titulares Y que los habiliten Para reclamar La invalidación Interpuesta A continuación Señala que De acogerse Las reclamaciones Por parte del tribunal Este no podría Adoptar una decisión De fondo Sino que solo Puede ordenar A la administración Que de curso Progresivo El procedimiento De invalidación Con todo Agrega Que las reclamaciones Deberán ser desestimadas Por pérdida de oportunidad Debido a la derogación Administrativa De la norma Reglamentaria Impugnada Por lo demás Dicha derogación Cumple con la pretensión De los reclamantes Que sería velar Por la mera defensa De la legalidad objetiva Y no satisfacer Una pretensión Resarcitoria O el restablecimiento De un derecho Conculcado O afectado Con motivo Del periodo Que estuvo vigente En la excepción Por último Y en carácter Subsidiario El reclamado Señala que En caso de acogerse A las reclamaciones Se debe tener presente Los límites De los efectos Anulatorios En relación A la naturaleza Reglamentaria De la disposición Impugnada La que no podría Tener efectos Retroactivos En tercer lugar Los reclamantes Denuncian Una serie de infracciones Respecto a las cuales No se hace cargo El reclamado Y que son En síntesis Las siguientes Se habrían infringido Los límites De la potestad Reglamentaria De ejecución Que impide Que el contenido Del reglamento Vaya más allá O en contra De la ley Que ejecuta Situación Que justamente Habría acaecido Con la incorporación A nivel reglamentario De una excepción Que no contempla La ley 19.300 Se habría infringido La debida fundamentación Y la publicidad De los actos Administrativos Y sus fundamentos La falta De fundamentación Habría quedado En evidencia Cuando Mediante Carta De Jota Número 140.840 De 5 de marzo De 2014 El Ministerio De Medio Ambiente Señaló Que no contaba Con antecedentes Relacionados Con la excepción De ingresos Que contenía El reglamento Del CEIA Por otra parte Dicha excepción Habría vulnerado La necesaria Publicidad De los actos Administrativos Ya que no existirían Informes Razonamientos Documentos Ni un expediente Que explique La exclusión De los proyectos Inmobiliarios O que le sirvan De base Se habría infringido El principio Preventivo Por cuanto La existencia De un PPD No podría ser Considerado Como una justificación Para no avalar Proyectos inmobiliarios Sino que Todo lo contrario Su existencia Sería un claro Antecedente Para que la evaluación Ambiental De dichos proyectos Sea más riguros Y por último Y con esto Termino el usted Tribunal Se habría infringido El necesario Complemento Que debe existir Entre la evaluación Ambiental Estratégica De los instrumentos De planificación Territorial Y la evaluación Ambiental De los proyectos Inmobiliarios Así como La operatividad Del PPD De la región Metropolitana En materia De compensación De emisiones Para proyectos Inmobiliarios Es todo Cuanto Puedo Relatar El usted Tribunal Muchas gracias Muchas gracias Señor relator Por el lapso De 30 minutos Tiene la palabra El abogado Diego Lillo Señor presidente Pido permiso Para partir El alegato Al revés Que parta Javiera Y sigo yo Lo organizamos De esa forma Por una cuestión Estructural Está bien Yo quería decir Que una preferencia De género Que íbamos a aceptar De la misma forma Si no hay ningún problema Muchas gracias Su señoría Ilustrísima Pues bien Con la venia Su señoría Ilustrísima Comparece Doña Javiera Calisto Profesora De la clínica De justicia Ambiental De la universidad Diego Portales Abogada En representación De los reglamantes Ya individualizados En causa Rol R73 2015 En este reclamo Interpuesto Conforme En el artículo 17 Número 8 De la ley 20.600 Esta es la ley Que crea Los tribunales Ambientales Vengo a solicitar Se acoja Esta reclamación En todas sus partes Y se invalide La excepción Contenida En el artículo 3 Letra H1 Del decreto Supremo Número 40 Del año 2012 Y Que contiene El reglamento Del sistema De evaluación De impacto ambiental Y se retratargan Todos sus efectos A la fecha Que entró En vigencia Conforme A la continuación Señalo Y de acuerdo A la minuta Que dejamos A disposición De este Justo Tribunal Pues bien El presente Alegato Tiene la siguiente Estructura Partiré Refiriéndome Respecto De las Consideraciones De forma Y luego En conjunto Con el profesor Diego Lillo Abogado Hablaremos 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 De los tres Siguientes Puntos Uno El objeto Del proceso De reclamación Y las potestades Revisoras Del tribunal Ambiental Dos Retroactividad Y derechos Adquiridos Y tres Ilegalidad Y efectos Prácticos De la excepción Contenida En el decreto Supremo Número 40 Pues bien La reposición Interpuesta Por esta parte En contra De la resolución Exenta Número 95 Del año 2015 Que declaró Inadmisible La solicitud De invalidación Fue interpuesta Dentro de plazo En este sentido El Consejo De Defensa Del Estado Se equivoca Al señalar Que la reposición Fue de carácter Extemporánea Ya que hace Una incorrecta Aplicación Del artículo 46 Inciso Segundo De la ley 19.880 Esto es La ley De base De procedimiento Administrativo Pues bien El artículo 46 Inciso Segundo Establece Una presunción Legal En virtud Del cual Las notificaciones Por carta Certificada Se entenderán Practicadas A contar Del tercer Día Desde la recepción En la oficina De correos Que corresponda Como bien sabe Este tribunal Las presunciones Legales Son medios De prueba Que se definen Como operaciones Lógicas En virtud De las cuales A partir De un hecho Conocido Se entiende Como existente Un segundo hecho Que es desconocido O incierto Es importante Destacar Que existen Dos tipos De presunciones Las presunciones Simplemente legales Que admiten Prueba en contrario Y las presunciones De derecho Que no admiten Prueba en contrario Pues bien Su señoría Ilustre La presunción Del artículo 46 Es una presunción Simplemente legal Y por lo tanto Admite Prueba en contrario Al respecto El consejo De defensa Del estado Se equivoca En dos temas Esenciales Primero El supuesto De la norma No se cumple Y segundo Es que esta parte Ha acompañado Prueba Que destruye La presunción Contenida En el artículo 46 Antes mencionado Pues bien Respecto El primer punto Esto es Que el supuesto De hecho De la norma No se cumple La Contraloría General En la República Mediante Dictamen 34.319 Del año 2007 Expresamente Ha señalado Que el presupuesto Fáctico De la norma Es que el sobre Que contiene La carta certificada Establezca la fecha En que la oficina De correos Recepcionó la carta Pues bien Como acompañó Esta parte El sobre Que recibimos No se contiene Fecha alguna Que establezca El presupuesto De la norma Y por lo tanto No es posible Hacer la operación Lógica Establecida En el artículo 46 Sin embargo A pesar de que Ya demostramos Que no se cumple El presupuesto Fáctico De la norma Esta parte Acompañó El certificado Emitido por Correos de Chile Que permite Conocer la fecha Cierta de notificación Y esta Su señoría Ilustrísima Se produjo El 6 de marzo De 2015 Por lo tanto Cuando esta parte Interpuso el recurso De reposición El día 13 de marzo De 2015 Lo hizo Dentro del plazo De 5 días hábiles Que establece La ley De bases De procedimientos Administrativos Para interponer El recurso De reposición Por tanto Esta parte Ha aprobado La fecha Cierta de notificación Que prima Por sobre La presunción Que ha pretendido Hacer aplicación El consejo De defensa Del estado Todo lo anterior Ha sido señalado Previamente Por la jurisprudencia Específicamente Por ejemplo La corte de apelaciones De punta arena En causa Rol 131 El 2012 Y pido permiso Para leer un breve párrafo Ha señalado Que El legislador Al emplear En el artículo 46 De la ley 19.880 La expresión Se entenderán Establece una presunción Legal En cuanto al momento En que el destinatario De la carta certificada Toma conocimiento Del acto administrativo Presunción Que por ser Simplemente legal Admite prueba en contrario Su señoría Ilustrísima Una interpretación Distinta a la anterior Mulinería El derecho De la defensa En un procedimiento Administrativo Y en definitiva Significaría No garantizar El cumplimiento Del debido proceso Garantizado En nuestra constitución Política Pues bien Ahora procederé A hablar Respecto De la legitimación Activa Su señoría Ilustrísima Esta parte Goza De legitimación Activa Para haber solicitado La invalidación De la excepción Contenida Al reglamento Del sistema De oración De impacto Ambiental Erradamente El Ministerio Del Medio Ambiente Y el Consejo De Defensa Del Estado Han señalado Que el concepto De interesado Debe interpretarse De una forma Restrictiva Y en este sentido El concepto De interesado Debiera ser Personal Legítimo Y directo Agrega Erradamente El Consejo De Defensa Del Estado Que esta parte Tendría como Única aspiración El respeto A la mera legalidad Pues bien Lo primero que debemos Señalar Es que conforme Al artículo 21 De la ley De base De procedimiento Administrativo Serán Legitimados Activos En un procedimiento Administrativo Quienes lo promuevan Como titulares De derechos O intereses Que pueden ser Individuales O colectivos Por lo tanto El Consejo De Defensa Del Estado Se equivoca Cuando señala Que los intereses Únicamente Deben ser Individuales O personales Respecto Al concepto De interés Este ilustre Tribunal En causa R53 Del año 2014 Haciendo referencia A lo señalado Por la doctrina Estableció Y también leo Un breve párrafo A este respecto Se ha señalado Que la noción De interés Traza un círculo Que proporciona Protección A elementos O aspectos De la esfera Jurídica Que se proyectan Más allá Del contenido Técnico Y propio Del derecho Subjetivo Teniendo un Alcance Amplio Pues bien Por la propia Naturaleza Del bien jurídico Protegido Es que el concepto De legitimación Activa En materia Ambiental Ha sido entendido Tanto por la doctrina Como por la jurisprudencia De un modo Amplio Y esto es así Porque el medio ambiente Se compone por diversos elementos Que al ser afectados No solamente producen Su afectación En consecuencia De personas individuales Sino que generalmente Afecta a grupos O varios individuos Este concepto Amplio De legitimación Activa Ha sido reconocido También en la Declaración de Río Sobre medio ambiente Y desarrollo En virtud de la cual Se puede entender Que los estados No solamente deben asegurar Sino que deben propiciar El acceso a la justicia De carácter ambiental Y esto únicamente Se puede hacer Entendiendo un concepto Amplio De legitimación Activa A su vez A diferencia De lo señalado Por el Consejo de Defensa Del Estado Los reclamantes De esta parte Si se encuentran En una especial Situación de hecho Ya que todos Son habitantes De zonas En las cuales Se hizo efectiva Aplicación De la excepción Que por este medio Se reclama Y por lo tanto Esto significa En consecuencia Que el tiempo En que estuvo vigente La norma Esto es Entre el 24 de diciembre El 2013 Y el 6 de octubre De 2014 Los proyectos O inmobiliarios O sea inmobiliarios Industriales No fueron ingresados Sobre el sistema De evaluación De impacto ambiental Lo que en la práctica Significa Que no fueron evaluados Y por lo tanto No se establecieron Medidas De mitigación O compensación Recordemos a su vez Que la operación Operó en aquellos lugares Que ya habían sido Declarados Como zonas latentes O saturadas De contaminantes O sea Que se encontraban En una especial Situación de contaminación Finalmente En consecuencia Podemos señalar Que el interés De esta parte No es velar Por la mera legalidad Sino que proteger Y tutelar Los intereses De los reclamantes Que han sido afectados Por la vigencia De la norma Bueno Habiendo hecho referencia A los aspectos De forma Esto es A que esta parte Interpuso El recurso de reposición Dentro de plazo Y de que Goza de legitimación activa Procede Respecto del fondo Del asunto Y específicamente Respecto del objeto Del proceso Que debe examinar Este tribunal Pues bien El consejo De defensa Del estado Bien ha señalado Que la doctrina Establece Que debe existir Congruencia Entre las pretensiones Establecidas Por los reclamantes Y la sentencia Que dicte El tribunal Y por esto El tribunal Se encuentra Jurídicamente Vinculado Con el objeto Del proceso Que es determinado Por los propios Reclamantes En una Valgar Repuntancia En una reclamación Sin embargo A partir de esto El consejo De defensa Concluye Erradamente Que al haberse Dirigido Esta parte En contra De la resolución 5.1.c Del 2005 Que es la que Rechaza El recurso De reposición Por ser Aparentemente Extemporáneo Este ilustre Tribunal Únicamente Podría O sea Sería impedido De conocer Respecto del fondo Del asunto Y únicamente Podría ordenar A la administración Que iniciara Un nuevo procedimiento Administrativo De invalidación Pues bien Su señoría Ilustrísima Es pertinente Recordar Que el objeto De este Que motiva Esta reclamación Es la invalidación De la excepción Contenida En el reglamento Del sistema De evaluación De impacto Ambiental Y por lo tanto Siguiendo la lógica De la doctrina Que ha sido citada Por el consejo De defensa Del estado Este tribunal Debe pronunciarse Respecto De la legalidad De la excepción Del reglamento Del sistema De evaluación De impacto Ambiental Esta parte Esta parte Se ha dirigido En contra De la resolución 516 De 2005 Porque precisamente Esta es la resolución Que resuelve Un procedimiento Administrativo De invalidación De un acto Administrativo De carácter Ambiental Y esto Es un requisito Que se exige Conforme al artículo 17 Número 8 Pero esta parte No le está pidiendo Al tribunal Que analice La legalidad Del procedimiento Administrativo De invalidación Esta parte Le está solicitando Que revise La legalidad Del acto Administrativo De contenido Ambiental Una interpretación Distinta a la anterior Implicaría Que este tribunal Únicamente Se encontraría Limitado A revisar La legalidad De procedimientos Administrativos Y no conocer El fondo De los asuntos Que es revisar La legalidad Del acto Administrativo De carácter Ambiental Es esclarecedor Lo señalado Por este ilustre Tribunal En causas Como la R78 Y R53 Ambas del 2014 Al señalar Que Y también Pido permiso Para leer La invalidación Se fundamenta En el principio De autotutela De la administración Para atender Los intereses Sociales El cual Permite Que vuelva Sobre sus propios Actos Sin perjuicio De la heterotutela Judicial Y definitiva Erigiéndose En una contestada De revisión De la administración De contrario Imperio Por lo tanto Su señoría Lustrísima Es posible Concluir Que este tribunal Es competente Para conocer Respecto De la validez De la decepción Reclamada En estos autos Y en definitiva Garantizar Que las decisiones Optadas por la administración Se realicen Conforme a derecho Sin perjuicio De que esta parte No tiene como objeto Que este tribunal Revise respecto De la legalidad Del procedimiento Administrativo Quisiéramos hacer presente Un par de temas Que ocurrieron Durante este procedimiento Conforme lo señala Don Jaime Jara La potestad Invalidatoria Es de naturaleza Reglada y obligatoria En este sentido La autoridad Administrativa No solamente puede Sino que debe Revisar sus actos Que no han sido dictados Conforme a derecho Y esto conforma Los artículos 6 y 7 De la constitución Política A su vez Tanto la invalidación Como la reposición Han sido contempladas Por nuestro legislador Como garantías ¿Para quién? Para el administrado Lo anterior fue olvidado Por el Ministerio Poco se pronunció Respecto al fondo Del asunto Y en este sentido Es de gran relevancia Que este órgano jurisdiccional Revise la legalidad De la excepción Y en definitiva Se pronuncie Respecto al fondo Del asunto Y declare la invalidación De la excepción Finalmente Respecto a este punto Quisiera ser presente Que a pesar De que la excepción Ha sido derogada El objeto De esta reclamación Se mantiene vigente Puesto que este es Que la norma Sea invalidada El Consejo De Defensa Del Estado Ha señalado Erradamente Que habría Decaído El objeto De esta reclamación Producto de que La norma Ha sido derogada Esto lo fundamenta En el artículo 40 De la ley De haces De procedimientos Administrativos Que señala Que también Producirá La terminación Del procedimiento La imposibilidad Material De continuarlo Por causas Sobrevinientes Como bien señaló El Consejo De Defensa Del Estado Los efectos De la derogación De una norma Son a futuro Y lo que nosotros Estamos solicitando En esta reclamación Es una invalidación Y por lo tanto Que se retrotraigan Los efectos De la norma A la fecha En que esta entró En vigencia Por lo tanto Es imposible Que la derogación De una norma Produzca la imposibilidad Material Y en definitiva Que no se pueda Continuar Con este procedimiento De reclamación Ya que el objeto Sigue vigente Que es la invalidación De la norma Y ahora si Me referiré A un último punto Que es La deferencia Que se le exige A este tribunal Ambiental En el control De los actos Administrativos Lo primero Que debemos señalar Es que esta parte Le ha solicitado A este tribunal Que revise La legalidad De la norma De la excepción Contenida En el reglamento Del sistema De evaluación De impacto ambiental Esta parte No le está solicitando A este tribunal Que se pronuncie Respecto del mérito Conveniencia U oportunidad De la excepción El control De legalidad Que este tribunal Le corresponde Dependerá De las potestades Que la propia ley Le ha entregado A la administración Y en este sentido Si son potestades Regladas O potestades Discrecionales Sin embargo Este tribunal Siempre deberá Controlar la legalidad De los actos Administrativos Lo único Que variará Es el nivel De deferencia Que este tribunal Deberá tener Dependiendo nuevamente De si las potestades Son del tipo Regladas O discrecionales En este caso En concreto La ley Le ha entregado A la administración Para la dictación De reglamento Del sistema De evaluación De impacto ambiental La ley Le ha entregado Al ministerio Del medio ambiente Tanto potestades Regladas Como discrecionales Y como demostraría A continuación El ministerio Del medio ambiente Se excedió Tanto en el ejercicio De las potestades Regladas Como discrecionales Partiendo Por las potestades Regladas La doctrina Ha señalado Que el nivel De deferencia Que se debe tener Respecto De las facultades Regladas Es menor Ya que en este caso El tribunal Puede apreciar Cuestiones objetivas Que generalmente Se traducen En revisar Por ejemplo El cumplimiento De etapas O requisitos Establecidos En la ley Pues bien Hay dos facultades Regladas Que claramente El ministerio Del medio ambiente Incumplió A la hora De dictar El reglamento Del sistema De evaluación De impacto ambiental Al no haber realizado Una consulta Pública Y tampoco Al haber El consejo De ministros De la sustentabilidad Haber aprobado El reglamento Del sistema De evaluación De impacto ambiental Pues bien Conforme al artículo 7 bis De la ley General de base Del medio ambiente El anteproyecto Del reglamento Del Sella En su etapa De aprobación Debía someterse A un periodo De consulta Pública Pues bien Efectivamente Este periodo De consulta Pública Se realizó Entre el 1 de junio del 2011 Hasta el 31 de julio Del mismo año De año Sin embargo El anteproyecto No contenía La excepción De ingresos De los proyectos Al sistema De evaluación De impacto ambiental Por lo tanto Es evidente Que se incumplió El mandato legal Por su parte El artículo 71 Letra F De la ley General de base Del medio ambiente Establece Que el consejo De ministros Para la sustentabilidad Deberá aprobar El texto Del reglamento Pues bien Efectivamente Mediante acuerdo Número 8 Celebrado el 28 De mayo Del año 2012 El consejo De ministros De la sustentabilidad Aprobó El texto Del reglamento Del sistema De evaluación De impacto ambiental Pero ¿Advienen qué? Este no contenía La excepción De la letra H En definitiva Es evidente El incumplimiento Que se ha producido Respecto De estas dos etapas Regladas Al respecto Le solicitamos A este tribunal Que tenga presentes Las palabras De don Rubén Saavedra Que ha señalado Expresamente Que Dado que En los actos De carácter reglado La administración Se debe ajustar A normas jurídicas Con un contenido Prescriptivo Fijado exhaustivamente El control Judicial Resulta sencillo Pues solo Se trata De contrastar La decisión Adoptada Por la norma Concreta Que la habilita Y establece Su mandato Normativo Pues bien Habiendo Hecho referencia Respecto A las potestades Regladas Pasaré A hacer referencia A las potestades Discricionales Respecto A las potestades Discricionales Que goza La administración La doctrina Ha señalado Que los tribunales Deben aproximarse De la manera Más diferente Posible Ya que Por razones Orgánicas De competencia Es la administración La llamada Gercelas Sin perjuicio De lo anterior La corte suprema Ratificando Confirmando Lo señalado Por este Tribunal Mediante Causa Rol 1119 De este año Señaló Que cuando La norma No le impone Una determinada Conducta A la administración El tribunal Debe abocarse A revisar Los motivos En la dictación Del acto Y particularmente Señala Que debe Revisar Si existen Motivos Y en el caso De que existieran De realizar Incluso Una calificación Jurídica Y esto Implica Realizar Un control De legalidad El deber General De motivación Y fundamentación De los actos Administrativos También encuentra Su sustento Normativo En la ley De bases De procedimiento Administrativo Específicamente En el artículo 11 y su segundo Que establece El principio De imparcialidad En virtud Del cual Todo acto Administrativo Que afecte Derechos De particulares Siempre Deberá Expresar Los hechos Y fundamentos Que lo motivaron A su vez El artículo 41 y su cuarto Del mismo cuerpo Legal Establece Que toda Resolución Final Deberá Contener La decisión Y esta Deberá Ser fundada Ahora Esta parte Hice una revisión Exhaustiva De todo El expediente Administrativo Y a su vez De los fundamentos Contenidos De la norma Sin que se hiciera Referencia Alguna A la excepción Contenida En el artículo 3 letra H1 Por lo tanto Su señoría Ilustrísima En el caso De autos No es necesario Ni siquiera Hacer una calificación Jurídica De los motivos Ya que en este caso Los motivos Fueron Inexistentes Finalmente Y en esto Concluyo Hacemos presente Que recientemente La Corte Suprema En la misma Causa Antes citada Estableció La relevancia De la fundamentación En la dictación De actos Administrativos De carácter ambiental Y especialmente En aquellos De aplicación En general Estableciendo Que se requiere De un estándar Más alto De motivación Y leo Finalmente Un breve párrafo Que señala Que tal como antes Se hacen todos Todos los actos Administrativos Requieren ser fundamentados Pero esta exigencia De fundamentación Es más intensa E implica un estándar Más alto O exigente En cuanto Concierne A actos Administrativos Que pueden significar Una disminución De la protección Del medio ambiente Y por lo mismo Requieren una motivación Especial Ahora A continuación Procederá El abogado Don Diego Lillo Y se referirá Específicamente A la retroactividad Y los derechos Adquiridos Y a la ilegalidad Y los efectos Prácticos De la excepción Contenida En el decreto Supremo Número 40 Gracias Secretario Hay un problema Con una cámara Me dice Una pregunta Un segundo Por favor Gracias Don Diego Lillo Gracias Señor presidente Con su venia Comparezco En calidad De profesor De la clínica De justicia Ambiental De la universidad Diego Portales En representación De los reclamantes En causa Rol 74 2015 Acumulado A la 73 2015 Como bien Dijo Mi colega Voy a continuar Con el esquema Sugerido Al comienzo De su alegato Por lo tanto Me toca referirme A los aspectos De fondos restantes Que tienen que ver Con la retroactividad De la invalidación Que se solicita En autos Así como De los efectos Prácticos Que habría tenido La excepción Reclamada Y por último Las ilegalidades Que esta parte Reclama En relación En primer lugar Entonces A la retroactividad De la invalidación Nos referimos A este punto Puesto que Nuestra contraparte Ha señalado Que por el hecho De ser El acto Reclamado Un acto De carácter General Como es un reglamento Solo serían Alcanzados Por un efecto De tipo Derogatorio Es decir A futuro Y Por lo tanto Esta acción Sería inútil Sería una acción De mera Juridicidad Puesto que Esos efectos Derogatorios Ya se produjeron A partir Del decreto 63 Que derogó La excepción Respectiva Debo Referirme Entonces A tres puntos Principales Respecto De este Argumento Macro En relación Primero A que el Legislador No ha Distinguido A qué Tipo De actos Recae Sobre qué Tipo De actos Recae La invalidación En segundo Lugar A clarificar La institución De la invalidación Puesto que Es una Nulidad En sede Administrativa Y por último A que el acto Reclamado No es idóneo Para producir Derechos Adquiridos Por lo tanto La situación De los beneficiarios Por él Es débil Entonces En primer lugar El legislador No ha distinguido Los efectos De la invalidación Para distintos Tipos de actos Administrativos La ley La ley De procedimientos Administrativos La ley 19.880 Es clara Al señalar En su artículo 3 Cuáles Son los actos Que se entienden Como actos Administrativos Y aquí Describe Un universo Un gran universo De normas Que recaen Sobre este supuesto Una de ellas Son los decretos Supremos De alcance General Eso Es un reglamento A continuación El mismo cuerpo Normativo Desarrolla El establecimiento De un procedimiento Aplicable Para la dictación De esos actos Que también Tienen aplicación General Nuevamente No distingue Sobre qué tipo De actos Recae Y Finalmente Concluye Estableciendo Medios de impugnación Y medios de revisión Para los mismos Nuevamente Sin hacer distinción Por lo tanto Esta parte Se cuestiona De dónde sale La teoría De nuestro Contradictor En el sentido De que La invalidación De los actos Reglamentarios Solo tendría Efectos A futuro Por ejemplo El ministro Pedro Pierri Perdón En su texto Concepto de acto Administrativo En la ley De procedimiento Administrativo Con su venia Cito Porque señala Que La aplicación De la ley De procedimiento Administrativo A los reglamentos Emana no sólo De la propia definición Que da el artículo 3 de la ley Sino que De otras disposiciones Su señoría Voy a resumir Las citas Que hago Pero sin perjuicio De que están A texto completo En la minuta Que quedará A su disposición Es evidente Que la incorporación Del reglamento Al objeto Regulado Por las disposiciones De la ley 19.880 Permite afirmar Con certeza Y más allá De toda duda Que los procedimientos De revisión Tal como Está establecida La invalidación Se encuentran Contemplados En dicha ley Con plena aplicación Para los reglamentos Por ser estos Actos Administrativos En general Cayendo en el supuesto Del artículo 3 El legislador Es claro Al establecer Incluso La invalidación Dentro del capítulo Referido a la revisión De los actos Bajo el párrafo Primero Denominado Principios generales Es decir De general aplicación La Contraloría También ha estado Conteste Con esta idea En su dictamen 39.978 Que si bien Ha sido criticado Por ser confuso Si deja a salvo Al menos El hecho De que No corresponde Distinguir Los actos Administrativos Sobre los cuales Se aplica La invalidación No es Esa La crítica Que se le hace A ese Dictamen Incluso El dictamen Va más allá Al señalar Que cuando Se trata De modificar Los instrumentos De impugnabilidad Del acto Administrativo Que se refiera Ello solo Puede limitarse Por medio De una Districión De rango De ley Orgánica Constitucional Puesto que El principio General De impugnabilidad De los actos Está en la Ley Orgánica Constitucional De bases Generales De la Administración En esta Línea El propio Ministro Pierri Señala que Con su Veniacito Resultaría Inadmisible Que se Interpretara Que la Facultad De revocación Pueda quedar Limitada Tratándose De actos De naturaleza Reglamentaria Como su Señoría Bien sabe La revocación Es una Norma Aún más Excepcional Que la Invalidación Por lo tanto Tampoco Cabe Distinguir En segundo lugar Entonces Como señalé Al principio La invalidación Es no otra cosa Que la nulidad Y por lo tanto Corresponde Aplicarla Con todos Sus efectos Existe Una Confusión Bastante Conveniente En estos Autos Respecto De cuál Es la naturaleza De la acción Esta es una Acción Que tiene por objeto La nulidad De una Disposición Que es Ilegal La derogación Es una institución Que tiene su propia Orgánica Y tiene su propia Finalidad Y la finalidad De la derogación Es que En virtud De la armonía Del ordenamiento Jurídico Se le pone El límite temporal A ciertas disposiciones Cuya vigencia Produce problemas De aplicación A la luz Del dinamismo Del sistema La derogación Finalmente Lo que permite Es el dinamismo Del sistema No hay un juicio De reproche Cuando se hace Una Derogación Sino que Hay un juicio De utilidad Un juicio De conveniencia De mantener Esa disposición En el ordenamiento Jurídico La invalidación Por su parte No es esto La invalidación Es un examen Que viene De un reproche De ilegalidad Y por lo tanto No es posible Que circuncriamos Sus efectos Solo para futuro Puesto que Los efectos Que tuvo Hacia el pasado Son tan Antijurídicos Como la norma Misma La doctrina Española Por su parte Con su venia Cito Al profesor Josep Aguiló Regla Señala que La derogación Y la nulabilidad Son instituciones Diferentes Que cumplen Funciones diferentes Producen efectos Diferentes Y son llevadas Y son llevadas A cabo Por autoridades Diferentes La declaración De nulidad Cumple la función De impedir Los cambios Irregulares En el sistema Y en general Produce el efecto De excluir Totalmente La aplicabilidad De las normas Declaradas Nulas Produce El efecto De excluir Totalmente La aplicabilidad De las normas Declaradas Nulas La exclusión Total De los efectos Por lo tanto Necesariamente Se produce También con Efectos Retroactivos Según la Corte Suprema Recientemente Al menos Desde el año 2012 Ha circuncrito La acción De nulidad De derecho Público Como una acción Que se Tendió a tergiversar Su uso En nuestro Sistema jurídico Se interpretó Como una acción De desvío De poder En circunstancias De que es Concebida Como una acción De ilegalidad Y precisamente Ha restringido El ámbito De aplicación De la nulidad De derecho Público Por el surgimiento De los tribunales Especiales Y los procedimientos Especiales De anulación Que corresponden Así En este sentido La sentencia De causa Rol 8247 De 2009 Señala que Existiendo Una ley especial Que habilita Una vida Jurisdiccional E inmediata Perdón Inmediata Y directa Para resolver La controversia Mediante Un determinado Tribunal Y procedimiento De tribunal Competente Es a dicho Mecanismo Al que debe Acudirse Luego señala Solo a través Del medio Regulado Pudo ejercer La acción Para pedir La ilegalidad Es decir Aquí no estamos Ante otra cosa Que la misma acción De derecho público Estamos ante Un contencioso Administrativo De legalidad Estamos ante Una institución Que produce Efectos Retractivos Por esencia No es posible Restringir Esos efectos Siguiendo Siguiendo esta línea El profesor Jaime Jara Señala Por ejemplo Cito también Con su venia La invalidación Administrativa Tiene efecto Retractivo Y señala Que la invalidación Naturalmente Debe producir Efectos Hacia el pasado La invalidación Es sustantivamente Una nulidad En sede Administrativa Por último En relación A la retroactividad El acto Reclamado No es idóneo Para producir Derechos adquiridos El límite De la invalidación Respecto De la certeza Jurídica De los terceros No se encuentra En texto expreso De la ley Si bien Esta parte Reconoce Que detrás De él Hay un interés Que el derecho Debería amparar Legítimamente Sin embargo Difiere De que esta No es la sede Para eso Para que la confianza Legítima Y la buena fe En todo caso Funcionen Como un límite Válido De la invalidación Su valor jurídico Debería ser De tal entidad Que al menos Compitiera De forma efectiva Con los demás Intereses involucrados Que se intentan Tutelar Por la vía De la anulación En este caso Particular A grandes rasgos Estamos hablando De la garantía De vivir En un medio ambiente Libre de contaminación En relación A lo anterior El profesor Letelier Ha señalado Muy acertadamente Que la limitación De la invalidación Que la limitación Que la invalidación Encuentra En los derechos Adquiridos No debe ser Interpretada Así nomás Debe ser matizada Puesto que Cito con su venia Los derechos Solo se adquieren De la forma establecida Por la ley Como bien lo expresa Nuestra carta fundamental En su artículo 19 Número 24 En este sentido No es admisible Que un tercero Pueda adquirir Un derecho Por medio De un acto nulo Sino Que solo Un germen De este A lo más Entonces Es completamente Absurdo Que este interés Que por supuesto Que merece Protección Al derecho Sea equiparado A un derecho Adquirido Para ponerlo A competir Con intereses Superiores Como es La legalidad Por un lado Y el derecho A vivir En un medio ambiente Libre De contaminación A mayor abundamiento Su señoría El código civil En el artículo 1689 Que es una Norma Donde expresamente Se menciona Al tercero En la situación De la nulidad Es claro Al señalar Que ese tercero Es poseedor Y no dueño Y con esto Lo que quiero decir Es que El acto Por el hecho De ser nulo Solo puede tener Como consecuencia La adquisición De un título Imperfecto No puede Generar Un derecho Por lo tanto Ese tercero No tiene Un derecho Adquirido Sino que Se le generó Un germen De derecho La contraria También Concuerda Con esta posición En su dictamen 33.926 Señala Que El acto De nombramiento Esto es respecto De un nombramiento De cargo público No puede generar Un derecho Al empleo Como pretende El actor Pues su designación Se sustenta En una infrección A normas De derecho Público Carece De un título Válido Que no puede Ejercer Legitimamente Porque no le Pertenece Es necesario En esta parte Su señoría Detenerse A examinar Brevemente Cuáles son Los efectos Jurídicos Que tuvo Esta excepción Según Lo ha analizado Por esta parte Y como cuenta En autos Hicimos un levantamiento De información De cuáles Habrían sido Los proyectos Beneficiados Por supuesto Es un universo Demuestra El que está A disposición De su señoría Pero Se distinguen Dos situaciones Jurídicas Que se generaron A partir De la excepción Por un lado Hubo proyectos Que hicieron Consultas De pertinencia De ingreso Al sistema De evaluación De impacto ambiental Y por otro Hubo proyectos Que no hicieron Esa consulta Y finalmente Consolidaron Sus proyectos Con la atención De los permisos Sectoriales Correspondientes Como por ejemplo El permiso De edificación Respecto Del primer conjunto Los que hicieron En consulta De pertinencia La Contraloría General de República En su Dictamen 7620 Ha señalado Que las consultas La respuesta De las consultas De pertinencia Es una mera Declaración De juicio De la autoridad Las declaraciones De juicio Como su señoría Bien lo sabe Son actos Administrativos Propios De órganos Consultivos Y en efecto La consulta De pertinencia Como su nombre Lo dice Es la solicitud Que le hace Un interesado A el CEA En este caso Para que ejerza Su atribución Consultiva Aquí es imposible Que exista Un derecho adquirido Respecto de un acto Que tiene un mero Carácter consultivo Esto dejando de lado La jurisprudencia De la Corte Suprema En su causa 90.012 De 2013 Que más encima Señala La ilegalidad De las respuestas De consulta De pertinencia Que hayan sido Dictadas Por el Director Del CEA Como es el caso De las consultas Que usted Encontrará En nuestra presentación En autos Sino que deberían Haber sido resueltas Por la comisión De evaluación Eso como detalle Para ver La envergadura De la ilegalidad En general El segundo conjunto Entonces Aquel que le componen Los proyectos Que no hicieron Consulta De pertinencia ¿Cuál es su derecho Adquirido Respecto Del sistema De evaluación De impacto Ambiental ¿Cuál es su derecho Adquirido Respecto De no mitigar O compensar Las emisiones Producidas En virtud De ese proyecto No existe No existe Nadie tiene Un derecho Adquirido A no entrar Al sistema De evaluación De impacto Ambiental Por último Me referiré Al lugar Que ocupa La confianza Legítima De acuerdo A lo que señala El profesor Luis Cordero Vega En los actos Conocidos Como de doble Efecto Que es precisamente El caso De autos Que son Actos Que tienen Efectos Favorables Para ciertos Destinatarios Y desfavorables Para otros Señala El profesor Cordero Que la confianza Legítima Que viene Como consecuencia De la buena Fe Por supuesto Con la que Han actuado A los beneficiarios Del acto En el caso De actos Con efectos A terceros La impugnación Que puede realizar El agraviado No puede ser Defendida Con la confianza Que le produce Al beneficiario Pues el acto Administrativo Estructuralmente Produce ambos Efectos Como señalaba Al comienzo Por lo tanto No hay un límite Válido Admisible Respecto De la confianza Legítima Y de los derechos Adquiridos Para producir La invalidación Solicitada En autos Pasaré Al segundo punto Y final De mi alegato Para referirme A los efectos Prácticos De la excepción Y la Ilegalidad Que Bueno Va a ser Una complementación De lo señalado Por el relator Ya que No hay Tampoco Una contradicción En el nivel De nuestra Contraparte En primer lugar Respecto De los efectos Prácticos De esta Excepción A grandes Rasgos Lo que podemos Decir Es que Se permitió Que los proyectos Inmobiliarios Que se ubicaban En zonas Declaradas Latentes O saturadas Que contaban Con plan de prevención Y descontaminación Vigente Y en los que había Un instrumento De planificación Territorial Aprobado ambientalmente Se vieran Eximidos De ingresar Al CEA A la fecha De vigencia De esta excepción Habían al menos 13 zonas Saturadas En Chile Que contaban Con un Plan de prevención Y descontaminación Y precisamente Son esas zonas Donde estos proyectos Pudieron haber sido Instalados El gran ejemplo Su señoría Es el caso De Santiago Que es donde Sacamos el Universo De proyectos Que consultaron El ingreso Al CEA Y que está En nuestra presentación Disponible en autos Entonces Primero me referiré A los proyectos Que realizaron Consulta de pertinencia Hay Al menos En la región Metropolitana Y específicamente En la provincia De Santiago Al menos 14 proyectos Que hicieron La consulta De pertinencia Y que La autoridad Del CEA En términos generales Voy a citar Solo una De las resoluciones Acompañadas Decidieron En el siguiente tenor Cito Con su venia De acuerdo A lo señalado Por el titular En su presentación Y lo indicado En los considerandos 1A De la presente resolución El proyecto Contempla La construcción De 330 departamentos Sin embargo Le aplica La excepcionalidad Del inciso final Del literal H1 Del artículo 3 del CEA Y concluye Diciendo que El proyecto Habitacional Alcalde Pedro Larcon Número 900 No requiere Ingresar A sistema De evaluación De impacto Ambiental De forma obligatoria Entonces Según los antecedentes Aportados Y que Además de los que Podría Recabar Su señoría Si es que Tuviera a bien Dictaminar medidas Para mejor resolver Para tener mayor claridad De cuál es el universo De proyectos Del cual estamos hablando Queda manifiesto Que durante La vigencia De la excepción Hubo una serie De proyectos Que se vieron beneficiados De no ingresar Al sistema De evaluación De impacto ambiental Lo que significó A la postre Una falta de mitigación Y compensación De las Emisiones Que Por supuesto Que obviamente Se produjeron Como consecuencia De la construcción De esos proyectos Por otro lado Respecto de los proyectos Que no tienen Consulta de pertinencia Sino otros Permisos Como ese Permiso de edificación Elegimos el permiso De edificación Porque era el que Mayor claridad Nos daba De la entidad Del proyecto mismo Vamos a poner Por ejemplo Un proyecto habitacional Ubicado en la Comuna de Estación Central Si Su señoría Ha pasado por ahí Probablemente lo ha visto No es muy lindo La vista Y Este Perdón Este proyecto Solicitó Un periodo Un permiso De edificación En el periodo De vigencia De la excepción El proyecto En cuestión Cuenta con Un número total De viviendas De 1.050 El límite Del reglamento Es 300 Dicho proyecto Obtuvo Este permiso De edificación El 28 De abril De 2014 Este proyecto Cumplía de sobra El supuesto De la norma Del reglamento Para ingresar Al sistema De evaluación De impacto ambiental No es Peyorativo El sentido Que yo digo Que no es un proyecto Lindo a la vista Si se me permite Mi abuela Es vecina Del proyecto Y francamente Es Fue muy Atentatorio Para su salud Como adulto mayor Bueno Como decía Es un proyecto Que supera Con creces Tres veces Más de tres veces Lo exigió Por el reglamento Para entrar Y por lo tanto Estas emisiones Que produjo El proyecto No pudieron ser Ni siquiera Consideradas Por ningún Tipo de autoridad Porque no hay Un pronunciamiento Ambiental Luego Debo hablar Del aporte Que hacen Los proyectos Inmobiliarios A las emisiones De material Particulado En su fracción Gruesa O MP10 La superintendencia De medio ambiente El año 2014 En el estudio Denominado Estudio de compensación De emisiones De la región Metropolitana Ha concluido A grandes rasgos Que Los proyectos Inmobiliarios Son responsables De alrededor De un 50% Del monto total De emisiones De MP10 Este enorme volumen En su señoría Durante casi un año En la región Metropolitana Y en las otras zonas Declaradas Como saturadas O latentes No tuvo Ningún tipo De compensación Finalmente Todos respiramos Lo que todas Esas compañías Inmobiliarias Produjeron Durante ese Casi año Completo Es necesario Recordar Brevemente Los efectos Del material Particulado Sobre la salud A propósito Quiero citar El informe De Amicus Curia Del profesor Perdón Del doctor Pablo Ruiz Que consta En la causa 22-2014 Seguía ante este tribunal Que señala Cito bien brevemente Que la exposición A MP10 A lo largo del tiempo Trae consigo Efectos cardiovasculares Respiratorios E incluso un aumento Importante en mortalidad Particularmente Para mujeres adultas mayores La evidencia Entregada En los estudios Analizados En el informe Del doctor Ruiz Se puede Desprender Que existen Ciertos efectos Perjudiciales Para la salud Por exposición A MP10 En un largo periodo De tiempo Esto por supuesto Que no ha sido Considerado De ninguna forma Nuestra contraparte Pretende Que sea una situación Consolidada Que no haya Ningún tipo De compensación A la gente Que le tocó Respirar Este material Particulado Que fuimos Todos nosotros Finalmente Para concluir Me referiré Brevemente A la ilegalidad Por las razones Que señalé Al comienzo No hay una Mayor contradicción Respecto Del informe De la contraparte En cuanto a lo que Hemos señalado Nosotros en el livelo Pero Lo primero Que quiero decir Es que aquí estamos Ante una situación Donde Hay un acuerdo Del Consejo De Ministros Para la Sustentabilidad Que aprueba Un texto De un reglamento Como lo señala Su atribución legal Pero sin embargo A la toma De razón Llegó otro instrumento Es curioso Entre la etapa Del Consejo De Ministros Para la Sustentabilidad Y finalmente El reglamento Que salió publicado Todo lo que sucede Ahí es oculto Es una absoluta Falta de fundamentación Que finalmente Incide en la infracción A todas las normas Que hemos expuesto En la reclamación Principio de jurisdicidad Por ejemplo Se incorporó Esta excepción Ajena A la sustanciación De cualquier procedimiento Administrativo Apareció Casi por arte De magia Y además Excede El ámbito Posible Que le entrega La ley 19.300 Que si contemplaba El ingreso De estos proyectos Al sistema De evaluación De impacto ambiental El principio De publicidad Por supuesto Que es infringido También Puesto que No existe Forma De que la ciudadanía De que el público Se imponga De las razones Que se tuvieron A la vista Para incorporar Esta excepción Porque de hecho Como bien dijo Mi colega Esos motivos No existen La confianza Legítima También De los administrados De la colectividad Que no se vio Favorecida Por esta excepción También está en juego Y por supuesto Que este es Un título Un interés Superior Al de los que Si se vieron Favorecidos El principio De servicialidad De la administración Que impone A los organismos Del estado La obligación De servir A la persona Humana También Se ha visto Infringido Puesto que Ha dictado Un acto Que no Que expone A la ciudadanía Y expone Ilícitamente A la ciudadanía A mayores niveles De contaminación De lo que La propia ley Hubiese admitido En relación A las infracciones Del procedimiento Administrativo También Es lo que Está expuesto En el livello Se ha infringido El principio De escrituración Puesto que Las razones Los fundamentos Para la excepción Están ausentes No existe Registro De ellos El principio De imparcialidad También Que es precisamente El de donde Fluye La obligación General De motivación De los actos Administrativos Aquí no hay Tal cosa Y el principio De transparencia Y publicidad En cuanto a Como dije Al inicio Este es Una excepción Que se incorporó A partir De una etapa Oculta Del procedimiento Administrativo Por último Existen Ciertas Infracciones A instituciones Y principios Del derecho Ambiental Como bien Señaló El señor Relator El principio Preventivo Por su parte Ha sido Infringido Desde el punto De vista Que estas Zonas Por el hecho De tener Estos planes De descontaminación De prevención Y descontaminación Perdón Son zonas Particularmente Sensibles A admitir Mayores emisiones En su interior No es Coherente Con el Principio Preventivo De que Precisamente La autoridad Haya considerado Que la existencia De los planes De prevención Y descontaminación Produzca El hecho De que sea Innecesario Evaluar Es todo lo contrario Es aún más Rigurosa La evaluación En esas zonas Para determinar Exactamente Cuánto van a emitir Y finalmente Cuál va a ser La utilidad Del plan De prevención Y descontaminación Acá No se sabe Hay una dimensión Que también Está escondida Que el plan De prevención Y descontaminación Simplemente Tiene que trabajar Como que si fuera Una realidad Previa A su dictación Si es que Consideramos Que Esta invalidación No puede tener Efectos retroactivos Pero también Lo que a mí Me parece Un poco más Violento Es que Se ha infringido Gravemente El principio Del contaminador Pagador Finalmente Por el hecho De conservar El beneficio Que se le Otorga A los proyectos Que fueron eximidos De ingresar A la evaluación De impacto ambiental Se traslada La carga De esas externalidades A los terceros Que nada tuvieron que ver Que somos todos nosotros Por último Se infringe El principio participativo Puesto que No hubo Participación ciudadana En esta Insisto Etapa oculta Que media Entre La aprobación Del consejo De ministros Para la sustentabilidad Y la dictación Del decreto 40 Y Por supuesto Que también Se infringe El principio De primacía Del interés Público En medioambiente Puesto que Fluye claramente De que La norma Es beneficiaria Solo para Un grupo Minúsculo De ciudadanos Y Debo agregar Que ese interés Es netamente Patrimonial Quiero finalizar Mi alegato Su señoría Refiriéndome En general A la Infracción Que esta parte Considera Que es La que Mayor entidad Tiene En este caso Quedan Dos minutos Me queda Perfecto Y que es Precisamente La falta De fundamentación Absoluta Del acto Y como Veré Como Expondré No solo Es una falta De fundamentación Como Considerada Como motivación Sino que Carece también La norma De toda Justificación Su vigencia Dentro del Ordenamiento Jurídico No tiene Ningún Sentido Que exista ¿Por qué Digo esto? No solo Fluye La falta De fundamentación Del hecho De que No hay Explicitado Ni publicado Ningún Tipo De antecedente Documento O Razonamiento Que permita Colegir Que la decisión Adoptada De incorporar Esta excepción Haya sido Ajustada A derecho Sino que Además Como señaló Bien el relator Existe Una respuesta A una solicitud De acceso De información Pública Presentada Por mi Representado Que está En la carta De J Número 14 143 267 Del Ministerio De Medio Ambiente Donde señala Que el Ministerio De Medio Ambiente No cuenta Con documentos Que consten Donde consten Los fundamentos Tenidos en consideración Para la incorporación Del inciso final Del artículo 3 Letra H1 De hecho Su señoría El único Antecedente Rastreable Para entender De donde sale Esta excepción Es una carta Y es una carta Dirigida por la Cámara Chilena De la Construcción Al Ministerio De Medio Ambiente Que está Acompañado En estos autos Donde Este Organismo Privado Afirma La conveniencia De eximir A los proyectos Inmobiliarios De ingresar Trasella Cuando hay Planes De prevención Y descontaminación Vigentes Y instrumentos De planificación Territorial Aprobados Ambientalmente En virtud De esto En el acta De sesión Número 3 De 2014 Donde el Consejo De Ministros Para la Sustentabilidad Discute La posibilidad De derogar Esta norma En primer lugar El señor Jorge Troncoso Contreras Director Ejecutivo Del servicio Señala Cito Consuvenia Explica Que la necesidad Perdón El señor Jorge Troncoso Contreras Explica La necesidad De hacer Algunos ajustes Al reglamento Del sistema De evaluación De impacto Ambiental Dado que Se han detectado Algunas falencias Y errores Formales El ministro Daniel Por su parte Cito Explica Que la evaluación Ambiental De los proyectos Inmobiliarios Siempre estuvo Contemplada En la ley De bases Situación Que no Fue modificada Por la ley 20.417 Y por lo tanto La excepción Del literal H1 Que se incorporó En el reglamento No se justificaría Es decir No tiene Ningún rol Legítimo En nuestro Ordenamiento Jurídico Esta excepción Y por lo tanto No es admisible Que tenga efectos Ni hacia el pasado Ni hacia el futuro No es justo Su señoría Ni legítimo Que los ciudadanos De las zonas Más afectadas Por contaminación Atmosférica Del país Tengan que rescatar A la administración De este error Y este error Más encima De cierta forma Vergonzosa Está planteado En el decreto 63 Que produjo La derogación Dice que la derogación Se hace producto De que esto Habría sido un error Pero resulta Que es la ciudadanía La que tiene que salir A rescatar Y a condonarle Este error A la administración Por el solo hecho De defender El interés De unos pocos Proyectos inmobiliarios Que se vieron beneficiados Con esto Concluyo Mi alegato Su señoría Y por tanto Ruego acoger La acción De reclamación De autos En contra De las resoluciones De la resolución 516 Y en definitiva Decretar La anulación De la excepción Del De El artículo 3 Letra H1 Inciso final Por supuesto Que retratando Todos sus efectos A la fecha anterior De su entrada En vigencia Muchas gracias Muchas gracias Representación De la parte De la reclamada Don Rubén Saavedra Por favor Muchas gracias Señor presidente Y con su autorización Por el ministerio Del medio ambiente Reclamado En estos autos Solicitamos Que tras Las razones De hecho Y de derecho Que pasaré A exponer Espero Bien someramente Se rechacen Las reclamaciones Pidiendo además Que el presente Alegato Se ha extensido A ambas Reclamaciones Debemos partir De un hecho Capital Insoslayable Y esto es Que se ha pedido La invalidación En sede judicial De una norma Que ya No existe Ese es un hecho Capital Insoslayable Una norma Que no existe Porque la autoridad Porque la autoridad Administrativa Estimó Necesario Y pertinente Derogarla En virtud Del decreto Supremo 63 Que entró En vigencia El 6 de octubre Del año 2014 Desde ese punto De vista Nos parece A nosotros Que evidentemente Ha operado Una Pérdida De oportunidad De esta Reclamación Judicial Sin entrar A cuestionar Las motivaciones Y razones Probablemente Fundadas U opinables Que puedan Tener los Reclamantes El tribunal Ambiental Puesto Este escenario Tiene Una Difícil Tarea Y que consiste En que tiene Que hacer Revivir A un muerto A la fecha Nosotros Solo tenemos Conocimiento Escrito De dos Resurrecciones La de Lázaro Y la de Nuestro Señor En la cual Por cierto Creemos En este Escenario Es evidente Que el Tribunal Ambiental Debe rechazar Una Reclamación Que ha perdido Oportunidad Porque carece De algo Elemental Carece De objeto La norma Sencillamente Ya no Existe Entendemos Que los Reclamantes Quieren Retrotraer Los efectos De esta Derogación O de una Anulación En sede Judicial Para efectos De obligar El ingreso Al sistema De evaluación Impacto Invental De determinados Proyectos Pero toda Esta discusión De la cual Me haré cargo Al final Exige un presupuesto Y es que Estemos Frente a un Procedimiento Judicial Que exija Que pida La anulación De una norma Que esté vigente Y ese presupuesto Insisto No existe Actualmente Pues bien En relación A la legalidad De las Resoluciones 515 516 Que desestimaron Las reposiciones Administrativas Por extemporáneas Resulta evidente Que si se revisan Los antecedentes Correctamente Las resoluciones De administración Fueron Correctas Hay un hecho Esencial Y que es La hoja De entrega Del Correo De Chile Que es La hoja Que se denomina Datos de entrega Señala Que Esta carta Certificada Fue entregada En la oficina De correos Sucursal Moneda El 27 De febrero Pero que en todo Caso Se recibió Como último Destino postal Al interior De las oficinas De correos De Chile El 2 De marzo Del año 2015 Resulta curioso Que los reclamantes Señalan Como fecha De notificación El 6 De marzo Y uno Se pregunta De dónde Sacan ellos El 6 De marzo Como fecha De notificación Y la respuesta No es más Ni menos Que en el propio Certificado De entrega De correo De Chile Que señala Que la fecha De entrega De la carta Fue el 6 De marzo Lo que yo creo Que es elemental En esto Y en lo que no hay Que perderse Es que la norma De la ley De procedimiento Administrativo Pertinente Esto es el artículo 46 Es bastante clara Lo que dice Es que esta notificación Se entiende Practicada A contar Del tercer día Siguiente A su recepción En la oficina De correos Que corresponda No A la fecha De entrega Material Al reclamante Y ese hecho A mi me parece Que es Incuestionable Desde el punto De vista Jurídico Baste con eso Para señalar Creo yo Que están Correctamente Resueltas Como extemporáneas Estas reposiciones Porque están Extemporáneas En un día Ahora bien Respecto De la legalidad De las resoluciones 95 y 96 Que Declararon Inadmisible Y rechazaron Respectivamente Las solicitudes De invalidación Creo yo Que bastará Con señalar Que respecto De la resolución 95 Que declaró Inadmisible Por falta De legitimación La petición De invalidación Reconocemos Que este tema Constituye Una discusión Abierta Pero que creemos Que tiene que ser Zanjada Y en definitiva Requiere Una mayor Uniformidad Jurisprudencial Particularmente De la excelentísima Corte Suprema Respecto De la resolución 96 Que rechazó La solicitud De invalidación Por falta De oportunidad A nosotros Nos parece Que si se atiende Correctamente Al artículo 40 De la ley De procedimiento Administrativo Se constatará Que el Ministerio Del Medio Ambiente Actuó Dentro De sus facultades Por cuanto Una de las Hipótesis Determinación Del procedimiento Administrativo Consiste Precisamente En la imposibilidad Material De que el procedimiento Administrativo Continúe Por causa Sobreviniente Una de cuyas Manifestaciones Es la Pérdida Sobreviniente Del objeto Como ha señalado La voz autorizada De tratadista Español Jesús González Pérez Por último Si el tribunal Decidiera Que hay mérito Para anular Y que esta anulación Pudiese alcanzar El artículo 3 Letra H1 Inciso final Hoy Inexistente Insisto Si se entendiera Que pudiesen anular Una norma Que hoy día No existe Nos parece Que esa discusión Que hoy día Sería meramente Teórica Debe resolverse Sobre la base De entender Un hecho capital Que la doctrina Y la jurisprudencia Han entendido Que los efectos Anulatorios En sede judicial Respecto De actos De alcance General Involucran Necesariamente Solo efectos Hacia el futuro Y no efectos Retroactivos Aquí nosotros No estamos discutiendo Y no nos hemos Confundido Como pretenden Los reclamantes En el sentido De que Estuviesemos Presumiendo Que la ley De procedimiento Administrativo No es aplicable A los reclamentos Esa no es la discusión Entendemos perfectamente Pese a que es bastante Discutible Porque hay doctrinas Bastante autorizadas Que entienden Que realmente Es un desliz De nuestra ley De procedimiento Pero eso no es la discusión Lo que estamos diciendo Es otra cosa Es que Los efectos Anulatorios Respecto De un acto De alcance General Esto es Emanado De la potestad Reglamentaria No tienen Efectos Retroactivos Y en eso Nuestra doctrina Tradicional Antigua Ha sido Relativamente Clara Don Enrique Silva Sima Señaló En su tratado En su momento Que él No reconocía Con alcance De regla General El efecto Anulatorio Judicial Respecto De la potestad Reglamentaria Y esta opinión Que es una opinión Antigua Está refrendada Hoy día Por la opinión De la doctrina Nueva Que es la opinión Que hemos Señalado en el informe Del profesor José Miguel Valdivia Y por cierto También la de Raúl de Tellier Que si Sin embargo Se pronuncia En su libro Respecto De la situación Española Evidentemente Es una opinión Que es absolutamente Extrapolable Para la situación Nacional Pero aún más La jurisprudencia También ha sido Relativamente Clara Incluso En señalar Que entiende Que la nulidad Respecto Incluso De actos Administrativos De efecto Particular En sede Judicial Solo tienen Efectos Hacia el futuro Y yo me permitiría Leer Si me lo permite El señor presidente Una sentencia Bastante antigua De la corte Suprema Que ya el 24 De septiembre Del año 43 Señalaba Que en materia De nulidades Administrativas En este campo La nulidad De un acto Declarado Ilegal No opera Retroactivamente Como en el Derecho civil En el orden Administrativo La declaración De ilegalidad De un acto No acarrea La nulidad De los efectos Producidos Durante el tiempo Anterior A la declaración De ilegalidad Pues durante ese tiempo El acto público Administrativo Se reputa Válido Y debe cumplirse Como tal Dentro del principio De la ejecutaridad De los actos Del poder público Pero hay Dos razones De texto Que nos parecen A nosotros Que zanjan Esta discusión El primero es Evidentemente El artículo Treinta y uno De la ley Del tribunal Ambiental Que fija Un principio Si bien es cierto Se está pronunciando Sobre actos De alcance General Específicos Es decir Actos emanados De la potestad Reglamentaria Referidos a Decretos supremos Que fijan Normas de calidad Normas de emisión O planes de prevención Y descontaminación Insisto Si bien Se está refiriendo Solo a algunos Actos De la potestad Reglamentaria Fija un principio Que es un Principio De irretroactividad Y esta norma Señala Que las sentencias Que anulan Actos Producen Efectos Desde el día Siguiente A su publicación Es decir Solo Hacia el futuro Más importante Que esto Creo yo Es el criterio Constitucional Que ha fijado El artículo Noventa y cuatro Inciso tercero De la constitución Porque aquí La constitución Como norma Básica Piramidal Cierto Ha señalado Que cuando Se trate De la anulidad O invalidación En sede Constitucional El tribunal Constitucional Al anular Tendrá que Publicar Esta sentencia Y Dice Explícitamente En este caso Esta norma Constitucional Que estas Sentencias No producen Efectos Retroactivos Es evidente Que En el fondo De estas dos Normas Hay en juego Dos instituciones Del derecho Una es La institución De la derogación Y la otra Es La seguridad Jurídica En relación A la Derogación La Doctrina Ha sido Bastante Uniforme En señalar Y en entender En este caso La voz autorizada De José Luis Villar Palací En entender Que En el caso De la declaración Judicial De la anulidad De una disposición Reglamentaria La retroactividad Se asimila En su régimen A la derogación Y la derogación Todos sabemos No tiene efectos Retroactivos Pero finalmente Está la Siempre ingrata Pero necesaria Seguridad Jurídica Y a mí me gusta Una definición De Arthur Kaufman De la seguridad Jurídica Este hijo Intelectual De Radbruch A medio camino Entre el positivismo Y el justnaturalismo Porque él En su concepto Concilia Dos elementos Que es La visión Jurídica Y la visión Del realismo Y como entiende La seguridad jurídica Arthur Kaufman Dice que La seguridad jurídica No significa Necesariamente La aplicación Cierta Del derecho Justo Sino La ejecución Segura Del Siempre Defectuoso Derecho Positivo Por ello En el contexto Concreto En el cual Hoy día Estamos Situados Esto es La pretensión Invalidatoria De una norma Que ya no existe Porque fue Expulsada Del ordenamiento Jurídico Por una decisión De la autoridad Administrativa Yo creo Tal como Lo escribiera En su célebre Carta de despedida Guevara De la Cerna Que deberíamos Concentrar Nuestros esfuerzos Modestos En otras tierras Agrego yo Esfuerzos En la protección Ambiental De los reclamantes De la autoridad Ambiental Y por cierto De este ilustre Tribunal En razón De lo cual Consideramos Que en definitiva Esta reclamación Debería Rechazarse Porque Sencillamente Carece De objeto Muchas gracias Gracias Señor Abogado Abogado Permiso De edificación Y si no hubiera Existido la excepción Deberían haber entrado De acuerdo A la investigación Que alcanzamos A realizar En ningún caso Se trata Del universo Completo De proyectos En cuestión Son 14 proyectos Que hicieron Solicitud De pertinencia Y 14 proyectos A los cuales Les dijo Que no tenían Obligación De entrar Si Eso lo retuve Pero la otra Alternativa Que no ingresaron Y obtuvieron Permisificación Sin pedir Permiso Sin pedir La pertinencia Si Lamentablemente No tengo El número Acá A la vista Porque usted Dio el ejemplo De uno De 1050 departamentos Pero ¿Cuántos proyectos? No Había un número Preciso En el escrito Que acompañamos Si Lo reviso En el escrito Entonces Muchas gracias 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 Muchas gracias Algunas preguntas Para los abogados De la reclamante Primero quisiera Se las voy a plantear Todas Ustedes eligen Cómo las responden Sobre el rol Del control De legalidad Respecto Del inciso En cuestión De la Contraloría General De la República Sobre la aplicación Del principio De impugnabilidad Del artículo 15 De la 1980 Respecto Del acto Administrativo Y la diferenciación Que hizo el abogado Lillo Respecto a las características Sobre si usted Ha solicitado A la superintendencia Del medio ambiente El requerimiento De ingreso Respecto De los proyectos Que ustedes Han identificado Y la diferencia Entre derogación Y revocación Por la relación Que pudiera existir Entre esas instituciones Su señoría Si mal lo entendí Son dos preguntas ¿Cierto? Primera Sobre el rol Del control De legalidad Que hizo la Contraloría General De la República Respecto Del reglamento Y de ese inciso En particular Si quiere me responde Eso Y le voy Planteando Bueno Esta sede Como tiene La finalidad De discutir La legalidad Del acto En sí mismo No abarca Finalmente Todas las situaciones Que se produjeron Respecto De la inclusión De esta excepción En efecto La Contraloría Toma razón De El Del reglamento Que El Ministerio De Medio Ambiente Le envía Que ya venía Con esta Excepción Incorporada O sea La etapa Oscura Está Precisamente Entre el Consejo De Ministros De la Para la Sustentabilidad Y el Ministerio De Medio Ambiente Y De hecho Señala El propio Ministro Badanier En el acta Número 3 Que está Acompañada En estos autos Que la Contraloría Había detectado Esto Posteriormente Finalmente Se le ocultó Información A la Contraloría La Contraloría Detectó esto Le comunicó Al Ministerio Y esto motiva La decisión De derogar La norma Finalmente O una de las cosas Que motiva La decisión De derogar La norma Segundo Era La aplicación Del artículo 15 De la 19.8.80 Principio de impugnabilidad Respecto a los actos Administrativos En la explicación Que usted hizo Respecto a las características Que no había distinción De la calidad De los actos Administrativos Para la aplicación De la invalidación ¿Quiere hacer algo Más concreta? ¿Cree usted Que se le aplica El artículo 15 A la invalidación? Que se aplica El artículo 15 A la Ah, bueno Es precisamente No quise entrar En el detalle Porque pensé Que no era importante Pero sí lo es ¿Pero sí o no? Sí No Efectivamente Nosotros distinguimos Entre impugnabilidad E invalidación La invalidación Está en el capítulo Referido A la revisión De los actos Administrativos Y la impugnabilidad Finalmente Es una herramienta De resguardo Para el Tercero afectado Por un acto Que considera Que ese acto Le afecta No es más Que eso El problema Surge Que precisamente El dictamen Que cité De la contraria Confunde Las dos instituciones Invalidación E impugnabilidad Y por eso Creo que No estuve Claro en ese punto Precisamente Tercera Si ustedes Han solicitado Como Representantes Tanto de las Personas jurídicas Como de las personas Naturales La actuación De la superintendencia Con la facultad De requerimiento Establecida En su ley Orgánica Para los casos Que ustedes Han identificado Su señoría No hemos hecho Tal solicitud Porque entendemos Que hasta el momento La carta De pertinencia Que tienen En sus proyectos Es válida Mientras Esta Esta norma No sea invalidada Por lo tanto Es precisamente El paso siguiente A realizar Y Pregunta número 4 La relación Que podría existir Entre derogación Y revocación Hoy día No tanto En los alegatos Pero en los escritos Vemos Esas dos instituciones Y me gustaría saber Cuál es la claridad Que ustedes tienen Sobre la relación De las mismas Y quizás Le podría hacer La misma pregunta Al abogado Que representa El ministerio Nuevamente Solo señalar Brevemente Que la derogación Es una institución Que tiene Por finalidad Producir El dinamismo Del sistema jurídico Y en este sentido No es necesario Que se haga Un reproche De legalidad Respecto De una norma Derogada O derogable De hecho No es ese El juicio Que se le hace Para sacarla Del sistema jurídico Su justificación Puede estar Derechamente En que puede ser Que no pueda Aplicarse prácticamente Que produzca Situaciones Que hoy Consideramos injustas Como sociedad Por ejemplo Cuando estamos hablando Que se yo De derogaciones De ley Y finalmente Siempre tiene Efectos en los futuros Que es la coincidencia Que tiene quizás Con la revocación Pero la revocación También es un mecanismo De revisión De los actos administrativos Compete a la propia Autoridad administrativa Es un examen De legalidad Y es un examen De legalidad Con ciertos límites Como los derechos Adquiridos Y Algunos otros Que Olvido En este momento Ministra Lo esencial Desde nuestro punto De vista Es que La derogación No tiene límites En cambio La revocación Por mérito Tiene límites En los derechos Adquiridos Es básicamente Eso El señor abogado Del consejo Me gustaría En su breve Y sustantivo Alegato No hace referencia Y por eso me gustaría Si usted pudiera elaborar El tema De la decisión Tomada por el Ministerio En su momento De modificar Y no invalidar La norma En cuestión Que ha dado origen A estos autos ¿Qué antecedente Tiene usted Sobre ese Yo el único Antecedente Que tengo Es el que obra En los vistos De la norma Que Lo que dijo El Ministerio Para Derogar El inciso En comento Era que no estaba Adecuadamente Justificada La compensación El único antecedente Que yo manejo Pero no queda claro Cuando uno lee Si lo hace Por razones De legalidad O mérito Más bien Yo tiendo a pensar Que es un tema De revocación Por mérito Más que de legalidad Ahora si bien Sin Obviamente Prejuzgar Ni Anticipar Pero si Esa decisión Está tomada En función De ese Elemento O condición Que usted Intuya A partir del texto Que es lo que Todos conocemos ¿No hay una opinión Sustantiva De la Representación Jurídica Del Ministerio En el sentido De Que si esa es La razón No se tome Ninguna medida Que afecte La situación Que ha generado La excepción Que se está modificando Que es el objetivo Central De esta De esta acción Bueno Habitualmente El Consejo No Hace un análisis De fondo Del mérito De la decisión Pero Nos parece a nosotros Que Dada La Los efectos Jurídicos De la derogación Entendemos Que Las situaciones Que hayan Que se hayan Generado Al amparo De la norma Quedan Incolumes No son Afectadas Por razones De seguridad Jurídica Yo solo Quería Confirmar Su acerto Anterior Habiendo No hay más Perdón Ministro Abogado En la respuesta A la Ministra Insunza Usted dijo Que No habían Solicitado A la Superintendencia Que ingresaran Los proyectos A evaluación Porque Las pertenencias Son Válidas Pero yo Lo escuché Decir que no eran Válidas ¿Me podría Explicar eso? Sí Al menos Desde el punto De vista De lo que Compete a esta Causa en particular Esas resoluciones Siguen siendo Válidas Lo que Me refería A que Esas resoluciones No eran Válidas Siguiendo La Lógica De la Corte Suprema Es porque Fueron Otorgadas Por autoridad Competente Entonces Si quisiéramos Solicitar El ingreso De esos Proyectos Al sistema De evaluación De impacto Ambiental Tendríamos Que Invalidar Cada una De esas Resoluciones En virtud De que Fueron Otorgadas Por autoridad Competente Puede ser Una posibilidad Pero Excede El ámbito De esta Causa Habiéndose Cumplido El objeto De esta Audiencia Se levanta La sesión Muchas Gracias De esta De esta La sesión De esta La sesión De esta